Desea ya vaca, agrupación, alma pura Cuando vienes a rogarme que me canse contigo Pues te digo que lo siento, que no te quiero ni ver No lo niego que te quise, lo dejé todo por ti Pero en cambio tu cariño saliera por interés Cuando eras pobrecito no me querías ni ver Ahora que tengo dinero y amores para escoger Llegaste a tocar mi puerta y chocaste en la pared Por ser muy interesada, por odiosa te dejé Llegaste a tocar mi puerta y chocaste en la pared Por ser muy interesada, por odiosa te dejé Y con la verdadera inspiración Segunda era un club ¡Gonzalo! 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 La hierba buena en todo campo florece Y todo por interesada en cualquier cama amanece Y en Lima, Fernando Velasco Pisa empresa, piso de madera Y en Guarmaca, Roger Velasco y Fernando Vásquez ¡Gozaron! ¡Gozaron!